¡Suscríbete al canal! Pues aquí tengo yo todo lo que es mi toalete para hacer mis cosas, mis grandes y pequeñas, y para mi hacer. Vamos a empezar a explicarlo. Bueno, lo primero, cuando uno va al baño, pues si es limpio, pues utiliza algo para limpiarse. Bueno, yo suelo llevar estos papelitos especial UVC. También puedo llevar unas toallitas un poco... no son especial para UVC, pero sirven casi igual. Pasan, abultan menos, son más finas también, hay que tener cuidado. Pero en otras ocasiones, en vez de llevar esto porque ocupo más sitio, simplemente llevo paquetes de clíneas. Prefiero llevar paquetes de clíneas porque se estivan mejor dentro de las alforjas que un rollo de papel higiénico. Pero vamos, para gustos colores. O esto, o clíneas, o papel higiénico. Algo que llevo muy importante también, y que tiene que ver con lo anterior, es esto. Un rollito de bolsas de plástico pequeñitas, de esas que se utilizan para recoger las cacas de los perros. Yo no llevo perro, no tengo que recoger sus cacas. Pero no me gusta dejar los papeles por ahí. Si hay algo que odio, es cuando llego a un sitio que está bien de acampada, y resulta que en todos los rincones hay papel tirado de haber hecho subdeposiciones, y todo lleno de papel. El papel, lo meto en estas bolsitas, y me lo llevo al primer contenedor que veo. No lo dejo tirado por ahí, por el campo. Muy importante, no dejar papeles. Eso es realmente asqueroso. Lo otro, no hay otro remedio. Si podemos, lo enterramos. Si no, lo tapamos con piedra, ya eso se descompondrá. Pero los papeles no se descomponen, y esto mucho menos. No se descomponen tan rápido. ¿Qué más llevo en mi bolsa de cero? Bueno, llevo útiles para bañarme. Útiles jabones. Suelo utilizar jaboncillos de estos pequeños. Una bolsita, la llevo dentro de una bolsa de plástico por si tengo que reutilizarlo. Un jaboncillo de estos pequeños porque considero que son los menos maltratadores del medio ambiente. Son jabones normales. También tengo algunos con aloe vera, etcétera, etcétera, que normalmente tienen componentes naturales. Estos jabones están hechos con aceite y sosa. O sea que poca cosa. Y bueno, en este caso yo tomé una botellita de un jabón de glicerina. Que llevo pues para cuando estoy en camping o eso. Utilizo esto antes que los jaboncillos que me vienen mejor para cuando estoy a campo en el campo. ¿Qué más llevo? Pues, ah, hombre. Cepillo de dientes y pasta de dientes. Eso es indispensable. Los meto aquí en una bolsita pero la dejo abierta. No me gusta dejar el cepillo húmedo o con la bolsa cerrada porque crea bacterias para que se pique. Unos tapones para los oídos. Nunca se saben los ruidos a los que vamos a tener que enfrentarnos. Si estás en un camping, si estás en un albergue, incluso en la naturaleza. Si estás cerca de una cascada, a mí generalmente el sonido de los ríos y las cascadas pues me agrada. Me duerme más que me... Pero bueno, para otras ocasiones tapones para los oídos, importante. Una cuchilla de hectáreo. Aunque me afeito poco cuando estoy por ahí. Ya me acostumbré a incluso a afeitarme solamente mojándome la barba. Así que... O si hay que afeitarse y estar guapo. Sobre todo cuando llego a la ciudad de Grandes para parecer un poquito más decente. Un rollito de cordel dental, de hilo dental. Bueno, aquí tengo una toallita de las que te dan los aviones cuando cogí el avión hace poco. Y aquí llevo un paquetito que no es de aseo precisamente, pero bueno, lo meto aquí para no perderlo. Nada, unos cuantos hilitos con hilo y aguja y un par de botoncitos. Siempre es bueno llevar un poquito de hilo y aguja para coser cualquier cosa que se te rompa. Y eso son... Y esa es mi bolsa de aseo. Eso es lo que llevo. No me complico más. No puedo estar cargando con desodorantes y todo eso. Si queréis desodorante, buscad un jabón. Un jaboncillo que sea también desodorante. Pero me parece una carga innecesaria estar con desodorante, cremas y útiles raros. Ah, bueno. A no ser que sean, pues, si es una crema solar, que eso ya la llevo en la parte del botiguín. O una crema protectora de estas para los nervios también la llevo en la parte del botiguín. Pero nada de cremita flora para el granito ni nada de eso. Un buen aseo yo creo que es la mejor prevención para hidratar tu piel, para todo el tema y para mantener un aseo en condiciones. Y todo eso aquí metidito en esta bolsita. Ya sabéis, el aseo es cuestión de voluntad. Ah, no, se me olvidaba una cosa. Ahora, también tengo que añadir el multiusos de la bolsita de agua. Esto me vale tanto para cocina como para aseo. O sea, que también lo considero importante. No lo llevo ahí, lo llevo con las cosas de cocina. Pero para asearte, para la ducha o para cocinar siempre, o sea, el depósito de agua es importante. Recomiendo estas bolsas, son muy buenas. Antes que llevar una botella de agua y todo eso. Esta es de 4 litros y es perfecta para ello. Bueno, y como sigue lloviendo, ahora os voy a contar cuál es mi cocina. Mi cocina para cocinar los alimentos, para calentar, para hacerme café, para hacerme unos espaguetis, para cocinarme un potaje de verduras, cualquier cosa. Bueno, vamos a empezar con esto. Yo tengo una adicción y es el café, lo reconozco. No es que sea bueno, pero me gusta. Ahora, llevo esta cafeterita pequeñita, sirve para un espresso, un café pequeño. Pero para mí, que yo suelo tomar café por la mañana nada más. Bueno, cuando estoy en casa, tuvemos también por la tarde, pero bueno. Para por la mañana, para hacerme un café con leche. Bueno, yo bebo leche de soja, de avena, leche vegetales. Pero bueno, para el café, mi cafeterita se hace en un momento y es perfecta. Muy pequeñita, como podéis ver. Y, bueno, buenísimo. Cafetera. Después suelo llevar este vasito. Dentro de este vasito, bueno, esto lo suelo llevar aquí, para ahorrar sitio. Y suelo llevar este vaso. Dentro de este vaso llevo otro de plástico. Hay ya modelos que podría llevar uno solo. ¿Por qué llevo los dos? Porque este también lo utilizo para calentar, por ejemplo, la leche por la mañana y mezclar con el café. O para tomarme cereales un poquito más grande y tal. Pero si caliento la leche aquí, normalmente esta parte se queda demasiado caliente. Y necesito echarla aquí para poder beber. ¿Por qué? No, no sería la primera vez que he ido a beber con esto de haber calentado la leche aquí y quemarme los labios o incluso quemarme los dedos. Hay otros más modernos, bueno, que vienen con una zona de material sintético por aquí para que no te quemes. O son de otro material. Este es de acero. De acero muy fino, muy ligero. Los hay de aluminio. No me gusta el aluminio. Odio el aluminio para cocinar. Y los hay también de... Titanio o algo de eso. Bueno, unos que son muy, muy ligeros, muy resistentes y muy buenos. Pero son muy caros. Así que llevo mis dos vasitos. Uno que sirve también de calentador. Cuando no voy a cocinar, sino para calentar un poco de agua, un poco de leche. Y un vaso de plástico. Después, todo lo que llevo aquí. Todo esto es el resto de mi cocina. ¿Qué llevo? Vamos a ver. En primer lugar, un cuchillito o navaja. Yo llevo una navaja multiuso, de las normalitas. Que es la que corta bien. La que me sirve de cuchillo de cocina, digamos. Pero bueno. Eso ya, preferencia, puede llevar un cuchillo de cocina pequeño. Una navaja mejor. Lo que sea. Y llevo esta navajita multiuso. Tiene eso, su sacacorcho, su abrelata. Suficiente para lo que necesito. Un juego de cubiertos. De material plástico. Los hay más buenos, peores. Yo llevo el plástico porque, como tengo que viajar muchas veces en avión, antes llevaba unos de metal, muy ligeros. Pero me ponían problemas en los aviones cuando yo veía un tenedor de metal. Cosas de la seguridad aérea. Así que llevo esto de plástico y me va muy bien. Y dentro de esto llevo mis cacerolas. Estas cacerolas las compré por Amazon. Os dejo un enlace en comentarios para que sepáis cuáles son, si os interesa. Llevan tres piezas. Lleva esta, que es la más grande. Esta otra, en plan plato o sartén. Y otra que va dentro de esta, pero que en este viaje no la llevo. Que la deje en casa porque realmente no hace falta. Dentro de la cacerola llevo un tupper. Un tupper que me puede hacer para guardar comida que haya hecho. O para hacer ensaladas, lo que sea. Y dentro del tupper llevo el resto a la cocina. Cucharidas medras importantes para cocinar y no quemar el plástico. El asa de las cacerolas. Esto se coge así. Se aprieta. Y es la mejor asa que he encontrado yo de todas las cosas que he usado. Esto queda, mientras no la sueltes, queda agarrado bastante fuerte. En la otra, en la otra tipo lo mismo. Tenga seguido, puedes calentar, puedes mover, puedes llevar para otro lado. Aguanta peso. Mientras no la sueltes, va bien agarrada. Un poquito de detergente para los platos y una esponjita, de las que no rayan, importante, para intentar retrasar el rayado de la cacerola. No tiene un tratamiento antiadherente como tal, como teflón, como los sartenes. Pero se lleva un esmaltado que lo hace un poquito menos adherente que si fuera, si estuviese pelado, digamos. Esto es un capricho. Me resulta más fácil untar las mermeladas o las nocillas o lo que use para untar el pan. Esto que el cuchillo esté de plástico, en esta forma es un poquito rara. Esto lo aprovecha más. Caprichillo. Y aquí llevo, pues, lo que es la cocina en sí, con varias piezas. Oh, perdón. Se me ha caído aquí el tema. Ya está. Les enseño lo que llevo dentro de la bolsita de la cocina. Llevo un mechero. También se puede llevar uno de esos rascadores de yesca que hay. Se compra en cualquier tienda de portes, donde cae lo mismo. Llevo un mechero. Llevo mi hornillo. Me veis, muy ligero, cabe en esa bolsita, muy pequeñito. Lo único que tengo que hacer es unirlo a la botella de gas. Hay varios tamaños y varios tipos. Tened en cuenta que cuando compréis el hornillo, si no tenéis, tenéis que tener en cuenta que hay varios tipos de botellas de gas con diferentes roscas. Por ejemplo, este es Primus. Son iguales que las Coleman y otros muchas. Y otro que lleva un diferente tipo de roscas es las Campingas y otras marcas. Tenéis que tener en cuenta que necesitáis que sean compatibles. Y ya está. Esta es una botellita muy pequeñita. Llevo otra un poco más grande. Esto me ha durado casi una semana. O sea, hombre, cocinando cositas rápidas. Pero cocinando ya comidas más elaboradas, pues, te puede durar cuatro o cinco días perfectamente. Y ya está. Y ya muy importante es esto. Es un estabilizador para la botella de MSR. También comprado por Amazon. Os pongo también los enlaces. Que sirve para cualquier tamaño de botella de este tipo. Se pone aquí. Y cuando lo pones en tierra, pues, queda mucho más estable que si está sola la botella. Una vez que pones aquí el caldero, si no pones esto, puede ser muy inestable. Sin embargo, con esto ganas muchísima estabilidad. Esto es una de las cosas que mejor me ha venido. Y que no cambiaría de las cosas que quitaría de mis alforjas. Por ejemplo, esto lo pongo aquí. Y perfectamente queda estable. Y después llevo un inventillo que hice. Que lo podéis comprar o haceroslo como sea. Yo esto lo hice rápido y corriendo el último día antes de venirme. ¿Qué es esto? Esto con alambre. Que es para ponerlo aquí. Porque resulta que la cafetera es muy pequeñita para que entre. O sea, se quedaría de un lado. Y esto, sin embargo, lo mantiene estable. Es un adaptador, digamos. Y ya está. Esa es mi cocina. Ah, no. Me faltaba una cosita. Esto es muy importante. Al principio yo me la pasaba con luta muchas veces. Esto es un paraviento. Para la cocina. Para los días que hace viento. Y proteger un poquito del viento el fuego. Si no, tarda mucho más en calentarse todo. Se te apaga. Y es un verdadero cacao. Estos son 10 piezas desmontables. A través del alambre la podéis quitar. Si no queréis llevar las 10 piezas, podéis llevar menos. Y me ha venido muy bien. Muy ligero. Ocupa nada. Y me ha venido muy, muy, muy bien cuando ha hecho viento. Y ahora sí. Esto es lo que llevo en mi cocina. Añadiendo, por supuesto, lo que hemos comentado antes. Este es el depósito de, esta es de la marca Oliette, de agua. Este es de 4 litros. También os lo pondré en comentarios el enlace. Y esto es lo que llevo en mi cocina en un viaje normalito por zonas, por Europa, digamos. Tengo también un hornillo de combustible de gasolina, etcétera, etcétera. Pero eso en Europa realmente no me hace falta. En cualquier sitio voy a encontrar este tipo de combustible de gas. Que es una mezcla entre isobutano y propano. Y es más ligero que estar llevando la gasolina. Y menos ruidoso a la hora de cocinar. Espero que os haya gustado. Ya sabéis un poquito más de lo que llevo en las alforjas. Y creo que Daniel más o menos lleva lo mismo. Pero le preguntaremos cuando nos reunamos con él dentro de... A ver, ¿qué día es hoy? Porque pierdo la noción. Dentro de cuatro días en Bratislava. Hasta pronto enrutados. Y nos vemos en el camino. Ah, y se me olvidaba una cosita en la cocina. Llevo también esta pequeña bolsa de tela, mochila. Es una mochilita. De tela. Casi impermeable. Aguanta cuatro gotas. Que suelo llevar para hacer la compra. ¿Vale? Tiene bastante capacidad. Suelo llevar eso precisamente para cuando entro en el supermercado. Lo dejo todo afuera y entro en esto para hacer la compra. Y no estar llevándome bolsas de plástico. Aunque a veces, pues... Hay que reconocer que uno se lleva la bolsa de plástico igualmente. Pero bueno. Bolsita de tela. Para llevarte... Para hacer la compra. Y poder llevar todo lo que han prestado tus alimentos y tus provisiones a la bicicleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!